Y seguimos en la Alianza Francesa de la Ciudad de Bucaramanga con una invitada muy, muy especial, quien nos va a comentar sobre su proceso en la danza contemporánea y específicamente en la pieza del día de hoy, donde interactuaba con las obras de arte plasmadas en la pared, los dibujos, las ilustraciones y la música en vivo. ¡Charlando con! Mi nombre es Aura Bautista, soy bailarina de danza contemporánea. Bueno, pues presenté un fragmento de una pieza que monté junto con los músicos, basada en la obra del artista Jim Fluke. Me inspiré en sus pinturas, en la música y pues ya en el video podrán ver la presentación. Yo bailo actualmente en la EMA, en la Escuela Municipal de Arte. También bailo en una compañía que se llama ADT. Y pues estamos todo el tiempo presentando obras. Ahorita el 15 de octubre vamos a presentarnos. En noviembre vamos a presentar una obra que fue beca del Instituto del Ministerio de Cultura. Y sí, pues no, bailo hace mucho tiempo. He bailado en otras compañías, he viajado. Y bueno, me pueden seguir en Instagram como Aura Rayalpiso Contento o en Facebook Aura Bautista, me pueden buscar. El 15 de octubre, ¿en qué espacio te podemos ver? El 15 de octubre estaremos presentándonos nuevamente con la EMA en el Centro Cultural del Oriente a las 5 de la tarde. Bueno, ya saben, en Bucaramanga pasan cosas, danza contemporánea, música en vivo y artes plásticas e ilustración. Docentes Magazine Arte y Cultura.